Hoy, hoy un café soluble. Lo tengo ya aquí a la mitad. ¿Por qué? Pues por cosas que pasan. ¡Sorbito! Café soluble. Para cuando la mente te senuble. Y vamos a hablar de la Unión Europea. ¡Marichoso! ¿Pero esto qué es? Los desvaríos de un informático. Pues muy bien. Me vuelve loca. Me encanta. La red de Mario. Ahora, con fibra. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Pues que tengo aquí unos titulares y unas cosas que están pasando con la Unión Europea. Este organismo prácticamente internacional, europeo pero internacional. Y nacional. Que ha sido protagonista de muchas noticias. Algunas de ellas yo las he comentado aquí en el canal, por supuesto que sí. Y pues no paro, no ceso. En mi obcecación se puede decir, más o menos, no lo sé. Tampoco tengo tanto dominio de la lengua. ¡Cateto! Señora, contrólese. Dos noticias que afectarán a la tecnología. ¿Cuándo serás mía? La primera. Las exigencias de la Unión Europea complican el futuro del HDR y de las televisiones. Pero hay esperanza. Las teles. Los televisores, ¿eh? La Unión Europea no quiere que consumamos mucha energía. Y la forma de conseguirlo es cambiar la forma en la que vemos las teles. ¿Y cómo? Desde el 1 de marzo de 2023 se prohibirá la venta de televisores que consuman demasiado. Yo no consumo nada, ¿sabes? Ahí hay unos criterios. Si consume mucho, no está permitido. Los fabricantes ya están trabajando para cumplir con las restricciones, que serán severas. Y los modos HDR, el alto rango dinámico, pueden ser los grandes perjudicados. Pero hay salidas para este singular laberinto. Sí, porque, bueno, la tecnología está mejorando y a lo mejor podemos dar con algunas mejoras para que no consuman tanto las televisiones. Las teles van a tener que consumir bastante menos. La Unión Europea ha establecido una nueva regulación en cuanto a consumos de productos como las Smart TVs, las televisiones inteligentes. Y la cosa se pone complicada para los modos HDR. Esta tecnología permite disfrutar de unos contenidos mucho más atractivos, realistas y fieles a la visión de los creadores de contenido. Pero lo hacen a costa de una cosa. De consumir más. Yo me meto sola. El HDR juega con la luminosidad de tu televisor y consume más. Porque cuanta más luz, más energía tienes que meter ahí. Y claro, eso chupa hacer... ¡Sorbito energético! No le gusta la Unión Europea. ¿Por qué el HDR consume más? Pues el objetivo de la tecnología HDR es ofrecernos unas imágenes con una gama lumínica muy amplia. Y aquí hay dos parámetros claves. Dos, que el televisor sea capaz de ofrecer altos niveles de brillo. Un brilloso. Yo me pongo por las noches a PC a ver la tele y digo... ¡Un brillo! Pero la mía no tiene HDR de ese. Aún así, le tengo que bajar el brillo. Y yo también. Pero también que haya un gran número de niveles de luminosidad. Con la Unión Europea poniendo freno al consumo energético... Es que hay una crisis. Está la vida muy mala. Ambas se ven afectadas. Si tenemos menos brillo, nuestra tele consumirá menos. Por ahí muy bien. Pero también tenemos limitaciones importantes en ese rango de niveles. Porque si para el HDR necesitas luminosidad... Pero la Unión Europea te dice que no. Que para abajo. Y tú no. Para arriba. No, para abajo. Un conflicto. Resumen. Modos HDR en peligro. ¡Joder! No todos los estándares HDR fueron creados iguales. HDR10 es el estándar más extendido. Porque es gratuito. Es algo más modesto en sus prestaciones. Pero oye, que da el apaño. Mientras que Dolby Vision, que ese es de pago. Y HDR10 Plus, el más. También gratuito, pero menos popular que el No Plus. El normal. Yo, por ejemplo, tengo el S10 Plus. Y luego estaba el S10 parecido. Son más ambiciosos. Sobre todo porque permiten dar soporte a los metadatos dinámicos. Uy, los metadatos. A mí me encantan. Me vuelve loca. Me encanta. Que son los que indican al televisor cómo debe reproducir el brillo y el color del contenido que estamos viendo. Estos metadatos son los que en realidad mejoran la experiencia con el HDR. Con el alto rango dinámico. Y esta mejor implica paneles con más brillo. Los Nits. Que es como se miden. Los Nits. No las Nits doradas. Que esos de Harry Potter. Nits. Y más niveles de luminancia. Más niveles de luminancia. Más gasto. Y la Unión Europea dice. Te arrastro. Te arrastro. No puedes consumir tanto. Menos brillo. Peor calidad. Eso es lo que significa esto. La solución a corto plazo para los fabricantes es sencilla. Recortar el brillo de los televisores. Eso hará que los modos HDR se vean perjudicado. Y eso se traducirá en una peor calidad de la experiencia para el espectador. ¿Utilizáis los HDR eso? Yo no. Es una cosa que no le presto mucha atención. Pero a partir de ahora le voy a prestar muchísima. Yo no sé si mi monitor tiene el HDR ese. Pues que yo sé que esas cosas están ahí. Pero ahora que las van a recortar es cuando me da mis ganas de activarlas para romper el sistema. Malo. Mala persona. Vas a arder en los infiernos. Yo el HDR lo uso en juego y mola. Pues te lo van a recortar. Eso es lo que hago. ¿Y cómo de peor? Pues es difícil decirlo que me trabuco. Es muy complicitos. Es difícil decirlo. Decir lo que es muy difícil. Pero lo que sí es cierto es que cuando, por ejemplo, los metadatos dinámicos le indican al televisor que aplique mayor brillo, esa exigencia no suele aplicarse a todo el panel. Solo la zona que necesita más luz en la escena, un cielo muy luminoso, por ejemplo, debe aplicar ese brillo extra. Y aquí lo que se espera es que los requisitos de consumo hagan que simplemente el brillo en esas zonas pierda intensidad. Y por tanto esa escena pierda parte de su riqueza en niveles e intensidad de iluminancia. Algo oscuro. Batalla de paneles. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Aquí es donde puede estar la posible solución. Y mientras los fabricantes estarán a buen seguro trabajando duro en nuevos paneles más eficientes. El auge de las tecnologías Miniled y Neo Cooled permite tener diodos más pequeños y que consumen menos. Pero también obliga a tener más para conformar el panel. Al final es como que se equilibra todo, ¿no? Los Miniled. Consumen menos, pero tienes que meter un poquito más. ¿Va a consumir tanto como la tecnología actual? ¡Qué excelente pregunta! Con eso se consigue un control más granular de la imagen. Pero es que además los diodos son distintos a los de las Smart TV OLED tradicionales y consumen menos. Hay estudios recientes que apuntan a que ese consumo se puede optimizar aún más con el tamaño adecuado de los LED. Y es probable que estas exigencias de la Unión Europea hagan que se apliquen nuevas mejoras para lograr reducir el consumo energético sin comprometer tanto la calidad de imagen. ¿Qué sucederá? Porque esto lo tenemos que ver a partir de marzo de 2023. Entiendo que vendrá en nuevos televisores. ¿Conseguirá esta nueva tecnología, la Miniled y Neo Cooled, cumplir con los requisitos de la Unión Europea? La Unión Europea no para aquí. La Unión Europea ahora mismo ha aprobado otra cosa. ¿Qué será? ¿Qué será? El Parlamento Europeo aprueba el cargador universal USB-C para móviles, tablets y cámaras en 2024. Aquí movida, ¿eh? El Parlamento Europeo ha aprobado este martes 4 de octubre la normativa que obligará a los fabricantes de móviles, tablets y cámaras a usar un cargador universal para 2024. La marca que tendrá que adaptarse a esta medida será Apple, que hasta ahora no se había pasado al puerto USB tipo C, como sí que habían hecho el resto de firmas tecnológicas, o la gran mayoría de ellas. En Apple utilizan el Lighting S. Según he estado viendo, es un puerto, un cargador, un conector. Daré con la palabra. Un pepino. Salió en el año 2012. Bastora Soler, quédate conmigo. Ganó Lorraine Euphoria. Tenía que meter un dato eurovisivo. Están eufóricos ahora mismo en Apple porque van a tener que cambiar el tipo de conector en su iPhone para poder cumplir con la normativa europea. Esto tiene sus pros y tiene sus contras, pues como todo en la vida. La legislación ya aprobada se trata de una modificación de la directiva de equipos radioeléctricos que llevaba un tiempo pensándose. Con este cambio, los organismos europeos pretenden reducir las 11.000 toneladas de residuos electrónicos que se generan en la Tierra anualmente. Buscando un conector universal, un conector para dominarlos a todos. Claro, no tienes la necesidad de estar comprándote 40 cargadores cada uno de su padre y de su madre. Que si uno tiene mini USB, que si uno USB tipo C, que si otro en Lighting, que si el otro no sé qué. Que por un lado parece a priori que está bien pensado esto. Unificar. Le doy un sorbito. Que tengo que seguir desarrollando. La cosa está en si solo se va a permitir el USB-C. Si viene uno nuevo, cabe la posibilidad de que la Unión Europea lo permita. La decisión del Parlamento Europeo ha contado con 602 votos a favor y solo 13 en contra y 8 abstenciones. Según la comisaria de competencia de la Comisión Europea, Magrete Vestager, la normativa ayudará a ahorrar 250 millones de euros al año y las miles de millones de toneladas de basura electrónica se reducirán a 980 millones al año. Todo se reduce, todo muy bien, para el medio ambiente, todo maravilloso, todo espectacular. Apple había defendido en varias ocasiones su decisión de continuar con un cargador ajeno al USB tipo C, al que otras empresas se habían adaptado. Sin embargo, los estados miembros de la Unión Europea siguieron con sus intenciones y finalmente parece que la marca de la manzana tendrá que seguir la nueva normativa si quiere seguir en el mercado europeo. Si te sientas bien bien y si no, pues no. Con esta noticia se presupone que el iPhone 16 será el último móvil de Apple sin USB-C, aunque los próximos dispositivos de la firma no serán los primeros en incorporar este tipo de puerto, ya que se había añadido a los iPads y MacBooks. También dice que los portátiles tendrán que adaptarse. Aunque la legislación comenzará a aplicarse a finales de 2024 en cámaras, móviles y tablets, los fabricantes también tendrán que aplicar esta norma a los portátiles a partir de primavera de 2026. 2024 para móviles, tablets y cámaras. Y en 2026, a partir de la primavera, primavera boreal. Que luego hay gente que me dice... ¡Pero primavera de hemisferio! ¡Del norte! ¡Cojones ya! Claro, pues ¿dónde está la Unión Europea? Los portátiles. Que luego tengo por aquí un artículo que ha escrito alguien que creo que tiene una opinión un tanto agresiva. No sé, porque aquí hablamos de dudas, obviamente, ¿no? Estamos hablando un poco desde la duda y desde la ignorancia, por supuestísimo, eso siempre. Yo planteo preguntas, ¿por qué que le gusta a la gente corregir a otra gente? Eso le flipa a la peña un montón. Que jerga más moderna utilizo, ¿eh? La peña, tío, joder. Me lo paso Dauti aquí grabando vídeos. Cosas de modernos. Si sale un conector mejor que el USB-C, obviamente creo que aquí en la Unión Europea con esta nueva legislación no se va a dar ese desarrollo. Quizás se dé en Estados Unidos o en alguna parte de Asia. Se empieza a popularizar Allende en los mares, allí, en aquellos lugares. ¿Cómo llegará aquí a la Unión Europea? ¿Tendrá cabida? ¿Se flexibilizará esta normativa? Muchas cosas. Porque ahora mismo tú lees esta noticia y dices, madre mía, vamos a estar con el USB tipo C por los siglos de los siglos. Amén. A tu cuerpo con mi cuerpo. Que solo cantaba Azúcar Moreno. Otra referencia eurovisiva. Aunque no fue con esa canción, fue con Bandido. USB tipo C es bien. Pero si un fabricante quiere tener su cargador mega guay rápido, que lo puedan tener USB-C y adaptador propietario en el mismo dispositivo y fuera problema. Claro, uno de los comisarios de la Unión Europea, Thierry Bretton, ha dicho que él no va en contra de nadie. Porque los fabricantes como Apple pueden poner dos conectores a su dispositivo si quieren mantener su propio conector. Es decir, eso no se bloquea. Tú tienes que poner el USB tipo C sí o sí. Pero luego, si tú quieres implementar uno tuyo propietario, pues se lo añades al lado. Y entonces al final como que vamos a tener los móviles y todos los dispositivos. El fabricante que quiera le puede añadir, bueno, pues el suyo propio y el USB tipo C. ¿Te ríes? Es complicado el tema. Por un lado, está guay estandarizar este tipo de cosas, pero que no se bloquee la innovación. Saskia Brickmon, una de las impulsoras de esta ley. Lo que hemos tardado en sacar este proyecto adelante dice mucho del poder que tiene Apple. Que ha logrado retrasar el proceso cuando todos los demás han aceptado el micro USB y ahora el USB-C. Pero no sé hasta qué punto, porque Apple ha seguido con lo suyo, porque le ha dado la gana. Que no se haya querido sumar al USB tipo C, oye, que es su decisión como empresa. Cuando todos los demás sí, se quedará atrás. Si lo miramos desde el punto de vista extremo, aquí se apunta a que seguiríamos usando el conector VGA para vídeo y el PS2 para periférico. Es el estándar. Bueno, tampoco es para tanto. Ya en su día los fabricantes pusieron el grito en el cielo cuando la Unión Europea obligó a poner un interruptor de encendido apagado en todos los cacharros que fuesen conectados a la red eléctrica. Y mira, no pasó nada. Los productos de fuera de la UE no tienen ese interruptor. Y los de aquí, sí. Y ya está. ¡Anda! Tienes razón. Mira, una idea. Para Apple. Para que no tenga que andar comiéndose mucho la cabeza. Ellos hacen sus iPhones normales con su puerto Lighting S. Y dentro de la caja, pues le meten un adaptador. Lighting USB-C. Entonces ellos lo siguen vendiendo. Le metes tú el pitorrino ese. Y luego ya con tu cargado lo cargas y ya está. ¿Eso no se puede hacer? Yo creo que no. O tiene que venir por narices el dispositivo ya con el USB-C integrado. Pues aquí está toda esta movida de la Unión Europea. A mí el tema de la estandarización del tipo C me parece bien a priori. Pero que de pie a innovación. Es decir, que si sale uno que sea mejor, se tiene que estandarizar de alguna manera. Pues que esta nueva legislación también lo permita. Y con respecto a la otra. La de las teles. Que consumen más, que consumen menos. Tengo fe, tengo esperanza. En que las nuevas tecnologías de las pantallas impidan que consuman tanto. Y decirle a la Unión Europea. Mira, 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 mira. ¿Vale? O me gustaría que sucediera eso. Pero no sé tú, personita, que estás viendo este vídeo. ¿Qué te parece toda esta movida? Déjame un comentario que yo me quiero enterar. Todos los enlaces los voy a dejar en la caja de descripción. Para que cucharonéis una poquita, claro. ¡Ay! ¿Sabes una cosa? Ni idea. Que a mí me ayuda mucho si dejas un like, comentas, te suscribes y toda la pesca. Y me queda, pues me queda, mira. Un poquino de café soluble para cuando la mente me senuble. Así que yo me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo.